Música Nuevos equipos que transformarán a investigación científica en el área de la metalurgia llegaron a los laboratorios del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana. Música Se trata de dos microscopios, uno para técnicas de microscopía electrónica en el modo de barrido de emisiones de campo y otro de fuerza anatómica empleado en diferentes ambientes desde el aire. El director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Carlos Alberto León Patiño, habló de las aportaciones de la CONACYT y la universidad para que esta adquisición fuera posible. Este es un proyecto que en la práctica del Instituto de Metalúrgica participa, perdón, la Unidad Michoacana, participa con cinco millones de pesos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología participa con cinco millones de pesos también. Este equipo fortalecerá la investigación científica en la caracterización microscópica y microanalítica de los materiales que se estudian en proyectos de la Universidad Michoacana y para colaboraciones en el país. El rector Salvador Jara elogió el trabajo del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. El equipo fue financiado a partes iguales por el CONACYT y el propio instituto con una inversión de 10 millones de pesos. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV.